Todo el tema de aparición de eutroficación, eutrofización de fuentes de agua bruta se han combatido en los lugares de producción, o sea, en las usinas de agua potable. Nosotros estamos investigando y tratando de buscar qué se está haciendo en el mundo para tratar de combatir la aparición de bacterias en la fuente misma, o sea, en el origen mismo, porque nos parece que podemos ser más efectivos. De todas maneras, estamos, por ejemplo, en Maldonado, construyendo con la colaboración de la empresa adjudicataria infraestructura para poder ser más potentes, más fuertes ante la posible aparición de bacterias. Estamos seguros que va a estar pronto en los meses que nos faltan para el verano. Y en aguas corrientes, por ejemplo, tenemos todo un sistema de tratar de tener una alerta temprana. Montero dijo que la cobertura de agua en zonas urbanas supera el 90% y que el organismo a nivel nacional está cumpliendo con las directivas internacionales. Además destacó el nivel de facturación de la empresa y el hecho de que en tiempos de pandemia OSE no haya hecho cortes por morosidad. Seguimos facturando cifras similares de metros cúbicos, pero recordemos que nosotros no estamos haciendo cortes porque consideramos, no es un discurso que el agua potable es fundamental para hacer frente a la pandemia, consideramos que ha sido uno de los pilares principales. ¡Gracias!